Hoy aquí estamos en el cumpleaños de este hermoso padre de familia, nuestra familia feliz. Para el pastel les fue premordido por esta hermosita. Atacó el pastel a tu tiempo. Un ataque de sorpresa que nos madrugó a todos, pero bueno, gracias. Feliz cumpleaños hermoso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Te cantamos? Sí. Estas son las mananitas que canta el rey David. A los niños tan bonitos se las cantamos así. Despierta Jaime despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Adiós. ¡Ay te amamos! ¡Padre mi hermoso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mario amamos, te amamos! Yo también, baby, baby. ¡Preciosa, hermosa! ¡Chao! ¡Chao, muy bien!